A los pueblos indígenas nos están matando y nos están matando de frente y con bala. Esa es la triste realidad que hoy nosotros estamos viviendo aquí en el norte del Cauca, aquí en el municipio de Caloto y en muchos lugares de nuestra geografía colombiana. Digamos que iniciamos el proceso con uno de los compañeros que estuvo en Colombia hace un tiempo y a raíz de eso tuvimos la oportunidad de discutir el proceso que adelantamos con un equipo de trabajo que es Entrelazando durante el 2015 y el 2016 sobre el proceso de resistencia indígena en el norte del Cauca particularmente, que son la comunidad indígena nasa, un proceso que decidimos acompañar y que consideramos pertinente como una referencia de sociedad, de unidad, de territorio, de reivindicación. Entonces quisimos iniciar el proceso con piezas fotográficas, pero sentíamos que nos quedamos muy cortos con la información, así que decidimos hacer una pieza documental que es Sangre y Tierra, resistencia indígena del norte del Cauca y a raíz de eso varios compañeros y organizaciones decidieron apostarle a que viniera a presentar la pieza documental. Iniciamos en Asturias, fuimos luego a Cantabria y ahorita estamos en País Vasco y ahorita llegamos a Burgos. Continuamos en Zaragoza y terminamos Valladolid y Madrid. Habitamos que con el diálogo que se inició con las mesas de diálogo en La Habana intentamos un consenso con una de las guerrillas más antiguas que es las FARC en las mesas de diálogos las comunidades indígenas también como víctimas del conflicto decidieron manifestarse y hacer parte de ese proceso. En los acuerdos de La Habana quedó contemplado el capítulo sexto que es el capítulo étnico donde se contempló garantizar el derecho propio, el proceso de los cultivos ilícitos, el reconocimiento y legalización de sus territorios. Bueno, digamos que la situación ahora está un poco, yo diría, caldeada porque estamos en un proceso de cambio de presidente, de congreso. Los territorios ahora que hacían presencia fuerte, las FARC, ahora están llegando cuerpos muy fuertes de presencia paramilitar. A la fecha tenemos más de 100 líderes sociales y derechos humanos y excombatientes de las FARC asesinados. En la última semana llevamos tres líderes sociales asesinados, un bombardeo por parte de las fuerzas armadas que están diciendo que fue un error. Entonces estamos en una situación muy tensa. La implementación va, dicen, en un informe que va al 18%, sin embargo, frente al capítulo étnico no se ha hecho ningún cumplimiento, ni siquiera parcial. Claro, digamos, ellos contemplan, además de todo, su proceso de resistencia de hace más de 500 años. Desde el 71, cuando se conformó el Consejo Regional Indígena del Cauca y se conformó su plataforma de lucha, se establece todo el tema de la recuperación de tierras, lo que te manifestaba ya el derecho propio, la jurisdicción especial indígena, el reconocimiento a sus tradiciones a través de sus rituales, la recuperación de su lengua, que es el nasayuve, las garantías propias que tienen que tener ellos como pueblo indígena. Ellos son uno de los 102 pueblos que habitan el territorio colombiano. Es un proceso y es un referente, no solo para la sociedad colombiana, sino para todas las comunidades indígenas que están en Colombia, para Latinoamérica y creo que para el resto del mundo, del planeta. No, 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 yo creo que ellos intentan, no intentamos, porque yo me incluyo dentro de las comunidades y siento que todavía vamos más de 1.200 acuerdos que se han suscrito con el gobierno, de los cuales no se ha cumplido ninguno a la fecha y estamos en esa constante lucha, en ese constante diálogo con el gobierno para que se reconozcan sus garantías, lo que está contemplado en la Constitución Política desde 1991. Sin embargo, consideramos que no se ha cumplido en absolutamente nada y seguimos en las mismas condiciones. El conflicto social sigue igual, la desigualdad sigue intacta. Igual ellos continúan resistiendo, luchando, se mantienen presentes en sus territorios. El tema de la lucha de tierras es una referente en lo que ellos denominan el proceso de liberación de la madre tierra y es recuperar esos territorios que fueron abruptamente quitados desde la colonia. Y lo que hicieron fue constituir la figura de los resguardos para limitar sus territorios y desplazarlos a las montañas. Y lo que están haciendo ahora, es decir, bueno, en nuestro territorio ancestral no es únicamente la protección de las montañas, sino recuperar la parte plana que ahora está con el proceso muy fuerte del monocultivo de caña de azúcar para la producción de etanol. La bandera que nosotros llevamos con el documental era visibilizar ese proceso de resistencia. Nos dimos cuenta que la sociedad colombiana desconoce totalmente qué está pasando. Desde Bogotá, que es el centro del país, y estando a ocho horas por tierra del Cauca y a una hora en avión, desconocíamos qué estaba pasando ahí. Cuando, igual para nosotros como jóvenes y para este equipo que se conformó, nos dimos cuenta que desconocíamos qué estaba pasando en territorio. Y creo que esta pieza documental puede registrar esa realidad, y esa realidad que nos concierne a la sociedad colombiana. Igual que podemos ser partícipes, no solo como individuos, sino como organizaciones sociales para contribuir a esa transformación que el país necesita. NASA significa humano. Iniciamos con una serie fotográfica de acompañamiento, y durante el 2015 y el 2016 lo que hizo el equipo de trabajo entrelazando fue hacer un acompañamiento en las movilizaciones sociales. Digamos que hay un eje transversal que es todos los diálogos de paz, que en esa época estaba como en su momento más álgido. También se registra el acompañamiento que hicimos a uno de sus grandes líderes, que es Feliciano Valencia, que fue condenado por el Estado colombiano a partir de una de las movilizaciones sociales en el 2008. Entonces hicimos todo el acompañamiento de las marchas que la comunidad indígena hizo, NASA particularmente, para que esa condena tuviese un estudio jurídico como correspondía. Van a ver también el acompañamiento a los rituales que hace el pueblo indígena, NASA durante todo el año, y también está todo el proceso de liberación de tierras, la recuperación de sus tierras. La hebra para ir a la vida y la libertad Es un referente no solo para Colombia, sino para Latinoamérica, sino para el resto del mundo, y que este tipo de escenarios se creen y entremos como en un diálogo y en una discusión sobre esas realidades que afronta el pueblo colombiano. Creo que es un llamado como a la resistencia, a mantenernos en esa constante lucha de convivir, de la unidad, de la armonía, de saber cómo trabajar la tierra, de cómo saber que es tan importante el trabajo en comunidad. Ellos denominan eso como minga, ¿no? O denominamos nosotros eso como minga, que es trabajar en comunidad y por la comunidad. Entonces, qué bueno que este tipo de escenarios se creen para que desde otras latitudes tengamos una conciencia real de lo que pasa en todo el mundo, ¿no? Y mientras, en los ingenios se sigue trabajando e invirtiendo. En la última década, los cinco grandes ingenios azucareros de Colombia han invertido 150 millones de dólares para la producción de etanol. Colombia es hoy el segundo productor de Latinoamérica, únicamente por detrás de Brasil. Colombia es hoy el segundo productor de Colombia, Gracias por ver el video